Hola otra vez desde la sala 1 de economía y como os había prometido vamos a dedicar una sesión a las variaciones en la cruda de demanda y otra de las variaciones en la oferta porque reconozco que en la sesión anterior en la que se había analizado lo que era el equilibrio de la empresa, el equilibrio de mercado, pues había quedado un piquín engorroso al tratar movimientos a la vez que tuvo oferta y demanda. Entonces, como os digo, lo que vamos a hacer va a ser ir paso a paso analizando que ocurre cuando hay una variación de la curva de demanda, un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Inicialmente habíamos dicho que si se produce un incremento en la renta o en los gustos de las personas o en los precios de otros productos que sean sustitutivos, lo que se produce es un aumento de la curva de demanda hacia la derecha y hacia arriba que como la curva de oferta era incapaz de satisfacer en ese momento, lo que nos llevaba era a una situación tal que P sub B en la que se producía un X sub B a un nivel de precios P sub B superior. Esto es porque se produce un exceso de demanda. Siempre que hay un exceso de demanda, pues lo primero que se produce es un incremento en los gustos. Yo decía que a largo plazo, cuando la curva de oferta podía asumir con el paso del tiempo ese incremento, lo que se producía era una nueva situación de equilibrio C en la que al mismo precio de equilibrio inicial éramos capaces de llegar a fabricar y consumir eficientemente una cantidad X y C, con lo que evidentemente el nivel de crecimiento de la economía era evidente. ¿Qué ocurre cuando se produce una disminución del nivel de la demanda? Básicamente porque disminuye la renta, básicamente es cuando se produce, o porque disminuye los gustos de los productos, o porque, como os decía, en este caso los bienes son complementarios. Bueno, pues, sustitutivo sería si los precios varían en la otra dirección. Bueno, pues, nos situaríamos en una situación tal que daríamos una segunda curva de demanda en la que la situación de equilibrio sería a corto plazo la C en la que se reduciría la cantidad totalmente demandada, compraría de unidad, y había una variación de los precios hacia peso cero. Claro, esto, os mola decir, con el tiempo la curva de oferta se ajustaría a las condiciones del mercado, con lo que habría una retracción de la curva de oferta inicial a SX2, que para el mismo nivel de producción inicial nos daría una cantidad XUD evidentemente muy inferior a la inicial XOA. Y por eso os comentaba en la primera sesión que cuando nos encontramos en una situación de crisis estructural es muy malo, negativo para el país, reducir los niveles de renta, básicamente, a través de incrementos de impuestos, disminución de ayudas, subvenciones, etcétera, porque lo que produce al final es una reducción del nivel total del producto del país, de la producción de un país en esta cuantía, siempre y cuando lo que se pretende es que no haya deflación, puesto que la deflación, que es la caída de los precios, a lo largo del tiempo lo que produce es una mayor cuantía en el tamaño de la crisis. Luego, movimientos de la demanda hacia la derecha y hacia arriba inicialmente crean un exceso de demanda, que produce un aumento de precios de una pequeña cuantía en el aumento de demanda, las empresas son incapaces de producir toda esta cuantía de aumento, con lo que los precios inicialmente aumentan. Con el paso del tiempo la oferta se desplaza también hacia la derecha y es capaz de subir todo el desplazamiento de la demanda, con lo que el nivel de precios sería más o menos el mismo. Evidentemente, siempre en la realidad va a haber un aumento de precios, un significativo aumento de precios que siempre me dicen que es interesante que haya una pequeña inflación para que la economía siga creciendo. De la misma manera, una reducción de la demanda lo que produce es inicialmente un exceso de oferta, que nos hace bajar los precios y la cantidad que se demanda en el corto plazo, y al final lo que hace es que las empresas se desincentiven en producir ese tipo de bienes y servicios y se reduzca drásticamente la cantidad realmente comprada y vendida en el mercado. Espero que con esta sesión se haya quedado un poquitín más claro cuáles son los movimientos de la curva de demanda, en este caso, de un mercado, porque básicamente nosotros como compradores, como economías domésticas, como personas que vivimos en el día a día, es lo que nos interesa. Y a los que nos gobiernen en cada momento, independientemente del partido político que sea, lo que les debería interesar es establecer políticas económicas que sean coherentes con la situación de cada momento. Agradeciéndoos, como siempre, vuestra presencia. Me despido hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.